ay dios hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo pedidito para el canal en este caso estamos en odisea el nuevo modo de juego que sacaron de los cojones porque no tenían mas ideas o se les venía encima una fecha de salida de skins personajes o están metiendo todo junto pero el caso chicos no es ni medio normal yo ya llegué al nivel 3 de odisea hoy vamos a jugar en el nivel 1 para poder explicarle todas las cosas se presentan las skins de jazú, malphite, shins zona jazú y algún otro no son los 5 vale de odisea que es una mini historia que metió ahí rito para poder traer un poco mas de marketing a su marvel digo a su pequeña compañía el tema es que es un modo de juego frenético los primeros niveles el primer nivel fue fácil es el que vamos a jugar ahora para poder explicarle las cosas la primera vez que grabo esto les digo que llegué al nivel 3 de odisea al nivel tripulante creo es una es una puta locura creo que llegamos a la final contra tenemos a un antagonista que es kain que también tiene su skin las skins se pueden conseguir creo que salen más fácil en los cofres así que si alguno no quiere gastar y puede aparecerle en un cofre puede conseguirla de este modo jugando muchas misiones el tema las misiones están chulas están bien niveladas es difícil que se completen después de pasarte dos es difícil que se completen seguidas eso si al principio te dan un chute de nivel que te pasas como yo estoy ya en nivel 46 y si pasé a nivel 47 con la primera misión creo que estaba en la mitad de nivel 46 eso fue increíble el tema tenemos dos hechizos aquí no hay runas hay unas especies de habilidades para cada personaje como pueden ver se pueden repetir personajes y tenemos solo esos cinco personajes para elegir y el antagonista no se puede elegir como pueden ver se te abren todas las habilidades al principio hay una aspiradora que te ayuda a mejorar el yazú con el que estamos es diamante es algo extraño porque este soy yo es algo extraño porque todo el que tiene alguno de estos cinco personajes en diamante o es un super jugador se tiene que venir a jugar con gente que es normalucha jugando o media baja y me he encontrado con diamantes de todos los estilos ¿saben? así que vamos a comprarnos nos va a dar 4000 de oro al principio ya se dan cuenta cuando voy a comprar hidra voraz por el tipo de juego que es no es ni medio normal las asquerosidades que te puedes encontrar aquí yo me acostumbré a jugar cuando vas pasando de nivel a nivel no se acostumbren el cambio es terrible los bichos salen a por montones el tema es que es un juego por día como ven la primera es media sencilla aquí ya tienen mejoras hay mejoras que son para cada personaje que van cambiando las habilidades como pueden ver no voy a explicar las habilidades del personaje porque si bien nunca traje a Yasuo al canal una vez lo pude utilizar como ven las habilidades están más cicladas es cierto que antes de poder antes de poder seguir jugando los siguientes niveles hay que repetir yo no lo hice yo jugué las primeras tres de primero intento porque yo solo tengo despejadas dos habilidades lo cual es algo bastante interesante ¿saben? así que el modo juego está increíble eso sí no te puedes quejar del modo juego pero a mí me lo maté yo como Yasuo este es tan bueno apenas me deja loot en cuanto llega él pero estos son los primeros bichos son cuatro rondas cuatro oleadas estos bichos después estos en específico estos sí estos se van haciendo van apareciendo especies de estos cada vez más grandes a medida que va pasando el juego me sacaron un poquito de vida y un poquito más y ahí casi me sacan otro poquito más recuerden que yo estoy corto de fps así que no se piensen que tengo que acordarme que cuando el otro Yasuo conecta su onda de viento me sirve a mí porque cada personaje que esté en el aire me sirve a me sirve a mí estas acumulaciones como pueden ver ahora yo puedo emitir un tornadito que si hago bueno si le pego un personaje con el tornadito después de las acumulaciones hago así y ahora me cacho en 10 y eso que creí que la tenía que la tenía clara esperen ahora sí creo no a ver ahora bien ahora que no lo pude levantar por el aire y me gasté vida tratando intentando me voy a matar no quiero no quiero esto no quiero esto no quiero esto no quiero esto ven estamos en el primer nivel es una fucking locura me voy a matar oh me mataron te reviven cuando mueres la zona también está a punto yo no sé si me parece o están los enemigos un poquito más ciclados vale voy a hacer esto para ver che macho me parece a mí o los enemigos están un pelín más fuertes de lo normal mis compañeros no quieren venir a ayudarme ya hay un hay un sustento de vida me tendría que haber puesto un poquito más de armadura parece ser tenemos al otro yasu que se está moviendo y terminó cuando derrotas al boss final termina esperen que voy a aprovechar me voy a poner un pelín más de armadura porque me partieron en dos me voy a poner bueno voy a vender esto es una tontería pero me voy a poder alcanzar para comprarme trinidad y aunque sea ah no que 40 de armadura vale es una tontería cuando terminas una una oleada se va a ir cargando este circulito mientras que estén todos adentro solo puedes comprar ahora así que si quieres comprar sales y después te vuelves a meter no hay ningún problema va a ir el círculo más lento cuanto más integrantes dentro más más lento va el círculo vale más rápido va el círculo y nada es soportar aliadas acostumbrarte a a qué tipo de bichos hay es la segunda vez que uso a Yasu en este modo de juego Yasu tiene un escudo que le aparecía cuanto más se movía estos son nuevos ven esto es lo raro que no te tocan dos juegos con los mismos bichos lo cual es extrañísimo ¿saben? vale vale estoy viendo porque como tal Yasu como personaje es un poquito extraño ¿saben? ah y acostumbrarse que Yasu no deje pasar que esté un personaje en el aire por su china o sea los que son experimentados en Yasu ven un personaje en el aire personaje en el aire que ven personaje en el aire que destripan como este diamante que vemos aquí que recién podía utilizar yo la ulti no me di cuenta le está pegando algo ah lo bueno es que a a este nivel no me resulta tan difícil comentar después voy a voy a tratar de grabar en el nivel que estoy pierda o gane sé que ahora me van a dar una una retribución por el nivel miren aquí aquí tengo uno de estos vale me voy a aumentar el escudito otro vale tengo la Jinx que me vio que estaba medio compareciente listo vale quería gastar el cosito este porque no sé cuánto tiempo esos mini centinelas no sé qué hacen la verdad hula lo que se está abandonando el game vale vale ah bueno que raro el tema estos creo vieron que dan oro oro de más si vale lo que me preocupa es que es difícil saber los counters vieron que tienen habilidades distintas los personajes esos son los aumentos que les dije que tenía cada uno vale se nos va otro pin no hay problema con eso esto es esto es darle hasta que veamos que se complete esta barrita de arriba cuando se completa la barrita que son la cantidad de oro conseguido no aspiramos saben se distribuye el oro que compró o que consiguió la aspiradora durante ese tiempo voy a comprarme algo de habilidad a ver vida reducción de enfriamiento reducción de enfriamiento estaría bastante bien eh y tiene daño y robo de vida estas cosas nunca te las sueles comprar en los juegos pero también están estos modos de juegos que te ayudan a ver que para distintos personajes es mejor comprarte otras cosas que no son las que te compras normalmente algunos jugadores trabajan mucho con la seguridad cuando cuando tienen con su propia seguridad de los objetos básicos y nunca los cambian de del juego lo cual está bien ah y por cierto este es un juego totalmente distinto no es comienzos básicos aquí tienes que siempre demostrar como los personajes enemigos son bastante lentos y cada tanto te parece algo difícil salvo por el jefe creo que no me he enfrentado un personaje rápido ¿saben? el problema que hay algunos que tienen auras como este este en especial que ahora va a activar un aura ah no este no es hay unos que son como de lava hablo y me lo encuentro ¿saben? ese atrás creo que no voy a poder creo que no voy a poder darle vale vale hasta ahora no les mostré ningún yoriketown porque son difíciles de conectar ahí ahí ven ah ahí lo conecté yo vale gastárselo en cualquier criatura es un poquito peste pero como después los enemigos se vuelven tan fuertes ya no importa con lo que les de si tienes para si tienes una ulti para utilizar da exactamente lo mismo también para los que son jugadores tempranos en el juego sirve para darte cuenta ah ya está bueno ahí estamos terminamos la segunda etapa eh si fuese siempre así estaría genial ah y este te da un plus que son estas tarjetitas que son los aumentos no sé que aumento me dieron pero bueno aquí vamos eh voy a comprarme creo que velocidad de movimiento indispensable y ah y esto los tontos no tienen cura objetos situacionales una espada un propósito que sea rápido eh voy a son nombres que les pusieron que para mi está un par voy a poner esto y voy a poner esto reforzamiento de los hechizos y velocidad de ataque me están llamando a mi perdón gracias vale aquí vamos tercera oleada vamos a ver que tenemos estaría bueno poder utilizar otro tipo de personajes porque juntaron lo mejor de de los modos de juego que tenían que Rito tenía en sus en sus comienzos esperen que creo que para el siguiente ataque voy a poder utilizar no ah bueno para este ahora si pin 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 yuriketón ven ahora los conecto mejor solo que hay que conectar tres ataques de la Q para hacer esa habilidad y no 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 soy el mejor sabiendo dónde conectarlos eh vale hay dos más arriba las acumulaciones de viento están bien ven pin 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 solo que es por un determinado tiempo moviéndose creo que se te da el escudo eh por lo menos hasta donde yo entendía que se usaba Yasu eh pero parece ser que no vale eh vieron que ahí se me activó el suriketón porque el otro Yasu eh lo había activado seis Yasus eh pasa esto eh él activa su Q el el enfriamiento de la Q y simplemente yo puedo usarlo ¿saben? vale voy a voy a venirme a este voy a venirme a este es que me dan me dan por saco esos ataques en área que hacen porque yo no soy bueno prediciendo estas cosas vale y mato a este venimos a este volvemos a este le partimos la madre le partimos la madre a este creo que es utilizando tres veces ataques de la Q y asestándolos ¿saben? que se puede utilizar el suriketón que yo le doy quizás le doy demasiada prioridad a los ataques de viento y aquí sale el jefe ¿ven? el jefe es un un trago de estos que bueno aquí tenemos a los a los niños voy a lanzar esto y ahora R pin 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 abajo eso ah si me gusta papum el escudo de viento eh esto es este es una monstruosidad para este tipo de bichos me encanta que la Jinx haya aprovechado se haya quedado detrás de mi escudo para poder hacer algo otro y ahora un suriketón y creo que le pego oh mira ya se termino como pueden ver todo el orito para nosotros me aumento el desplazamiento voy a subirme el diente de Nashor que me da tanto velocidad de ataque como poder de habilidad por las dos cosas que vienen equipadas en él solo un aumento de ellos y unas pasivas bastante interesantes que yo no sabía que estaban pero parece que se lo compran todo lo que quieren velocidad de ataque saben 50% velocidad de ataque dos ítems de velocidad de ataque y tienes un 200% de velocidad de ataque o un 100% más otro porcentual que no sé cuál es pero bueno esas esas son las compras que ayudan el enemigo básico del juego un Kain nivel 30 a diferencia de nivel es bastante interesante supongo otro T suriketón lo bueno es que esto ahora pin ah me puedo que estoy ajusto la Jinx no murió de pedo vale joder esa habilidad vale vale y la primera vuelta del bicho acabada aquí tienen que fijarse bien las rotaciones porque la la rotación contraria te va a invocar bombas ven me aparece siempre sobre estos aparatos que no sé qué son no sé qué qué película me tengo que alejar de aquí esas cosas después son terribles en los ue mira tenía para invocar la R y justo me había me había rascado la cara alguien murió vale arriba y no pude conectar el suriketón no sé por qué cuando digo suriketón me refiero a la técnica principal de no lo puedo conectar ah si puedo bueno me llevé el último golpe yo creo que la rotación siempre va así de vez en cuando solo una vez me tocó al lado contrario ven que nos van persiguiendo bombas bueno si hubiese una zona tendríamos un poquito más de chute de vida cada vez y esta habilidad que a mí me enferma ah y la F es esto son tres desplazamientos cada vez más cortos hola no 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 bueno decí que tenía revivir porque eso ha sido una de las cosas más patéticas que he tenido que he visto en mi vida voy a encargarme de estos chiquitos porque molestan mogollón para para poder conectar cualquier tipo de habilidad vale le paso los desplazamientos para esto están geniales hola y estos de donde salieron alguien me lo puede explicar vale lo bueno es que con estos tipos la carga de las habilidades siempre va a ser mierda mira por lo menos conecto la habilidad fundamental bueno voy ah esto es para mí esta me la quedo yo vale ahí está ahí está listo vida para todos mis compañeros papu decir que no se murieron porque ah ya terminó listo 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 listo